Señores, y como dicen en buen dominicano a Félix Portes le hicieron el caso del perro, y es que la corte de apelación rechazó la recusación que se realizara en contra de la jueza Kenia Romero, lo cual indica que tendrán que volverse a ver la cara en la próxima audiencia. Para conocer todos los detalles, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 36.400 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola que tal amigos, y desde la mañana de este martes se dio a conocer que la magistrada Kenia Romero fue confirmada en el caso Coral por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional luego de que fuera recusada por parte de la defensa de los imputados. La información la ofreció el mismo abogado Félix Portes, que fue quien recusó a la jueza en la audiencia de medida de coerción que se estaba conociendo el pasado viernes y el propio Portes dijo que se fijará a continuación de la audiencia de coerción en cualquier momento. Como saben, este abogado es quien defiende al coronel Rafael Núñez de Asá, quien se declaró en estado de indefensión por supuestamente no tener tiempo suficiente para analizar la acusación y los documentos aportados por el Ministerio Público. La jueza ante la recusación planteada el pasado viernes dijo que los derechos de los imputados sí fueron tutelados y que se notificaron a todas las partes procesales y como un plus a la defensa técnica requirió a las autoridades de custodia facilitar un espacio para reunión y darles dispositivos que les permitieran conocer el documento acusatorio. En ese momento la jueza rechazó la recusación que Portes le hizo pero la tramitó cubriendo el debido proceso y hasta el momento están acusados por el Ministerio Público el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Asá y Raúl Alejandro Girón Jiménez. En la acusación presentada en el escrito de medida de coerción se les atribuye incurrir en corrupción, asociación de malhechores, enriquecimiento ilícito, testaferrato, estafa y otros delitos contra el Estado. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.